¿Cuál es la situación a nivel general que están sufriendo los trabajadores de América Latina en particular? Bueno, la situación general es un gran ataque del neoliberalismo en nuestra región que intenta de todos los lados sacar derechos, aumentando por ejemplo la precarización del trabajo y también un modelo que está en disputa en América Latina. Entonces la situación no es tan fácil, pero no es una situación similar. No tenemos una homogeneidad en América Latina. Hay experiencias diferentes y construcción de otro tipo de hegemonía también en nuestros países. Si yo tengo que diferenciar por ejemplo la situación de los trabajadores en Brasil, en Uruguay, en Venezuela, mismo en Bolivia, la situación que tuvimos en El Salvador, en Nicaragua con la llegada de gobiernos progressistas. Entonces todavía no cambiamos las estructuras en América Latina. Ahora podemos decir que hubo una mejora en algunos países. Ahora, en la misma forma continúan los asesinatos de dirigentes sindicales en Guatemala, los asesinatos en Colombia, la precarización del trabajo en las maquilas. O sea, es una situación diversa, difícil, pero con respuesta contundente de los trabajadores a través de sus sindicatos. ¿Y la importancia de esta conferencia internacional? ¿Cuál es desde su punto de vista? Bueno, la primera importancia porque es una conferencia de una central sindical fundamental, no solamente para Argentina, pero para América Latina como todo, que es la CTA. La segunda importancia que la CTA mira en esta conferencia es que ponemos en la mesa varios compañeros y compañeras de diferentes sectores, diferentes países, trabajando no solamente en diagnóstico, más posibilidades de construcción de alternativas. Bueno, y la tercera elemento importante que consideramos es que una conferencia como esta siempre, siempre puede profundizar temas importantes para América Latina, construyendo una visión unitaria y una posibilidad de acción unitaria en la región. Y desde la CSA, ¿cómo se está trabajando para combatir todo eso que hablábamos al principio de la situación de los trabajadores? Bueno, nosotros trabajamos en tres aspectos fundamentales. El primer aspecto es presentar un programa que pueda disputar una nueva hegemonía en América Latina con una propuesta de desarrollo sustentable económicamente, políticamente, ambientalmente, socialmente y armando programáticamente a los trabajadores en la región. El segundo aspecto, constituir alianzas sociales y políticas. Por ejemplo, venimos de una reunión con Lula y Tabaré Vázquez con iniciativas políticas en América Latina, volviendo a articular movimientos sociales como hicimos en la resistencia de la ALCA. Y en tercer aspecto fundamental, trabajar de manera muy incisiva para tener menos sindicatos en América Latina y más sindicalizados, con más fuerza, más representación. Esto la CSA está trabajando día a día junto con las centrales afiliadas y fraternas. ¿Ha caído la tasa de afiliación en estos últimos años en América Latina o ha aumentado? Bueno, depende del corte que vamos a dar y el tiempo que vamos a tener. Es obvio que con la presencia de los llamados años neoliberales hubo una precarización mayor del trabajo formal, una mayor informalización. Si se aumenta esta informalización, la tasa de sindicalización cale. Ahora, países como Brasil y Uruguay hubo un aumento de la tasa de sindicalización. En general, si comparamos con los años 70 y 80, los años 90 y la primera década del año 2000 hubo una calidad de la sindicalización. Eso seguro.